En el caso de las personas con discapacidad, para nosotros es un hito muy relevante el que muchas personas puedan contar con un asistente personal. El asistente personal es una figura que te ayuda en tareas cotidianas, en tareas básicas y que muchas veces las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ven limitada. Por eso, el que cambiemos ese foco, esa mirada, esa visión de lo que son los servicios de las administraciones públicas hacia las personas con discapacidad, entendemos que tenemos que evolucionar en que esa figura sea conocida tanto por las administraciones como por las familias, como por las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sea solicitada y sea concedida por la administración. Aquí sí que tenemos un recorrido muy relevante donde estamos en unos momentos muy incipientes. Pocas personas en nuestra comunidad autónoma pueden contar a día de hoy con un asistente personal. El año pasado, en el mes de noviembre, pudimos tener un congreso en la ciudad de Toledo, en la Consejería de Bienestar Social, para poner de relevancia que esta situación es una situación que se está dando y que muchas personas también tienen derecho a poder contar con esa figura, porque sin duda alguna lo que va a facilitar esa figura es que nuestra vida sea mucho más simple, mucho más sencilla, mucho más fácil, y podamos también obtener esos resultados que cada uno nos marcamos y que a veces las personas con discapacidad intelectual, si no es con ese tipo de ayuda, pues no podrían obtener.